46 con 30, se termina la primera parte, va saliendo Liverpool, es la última del primer tiempo, pelotazo largo para Luciano que puso bien el cuerpo y se la llevó, se mandó Luciano Rodríguez, lo agarraron, el árbitro del partido deja seguir porque se la llevó a Luciano, le tocan afuera, auto de Liverpool, lo hace perdomo, perdomo para Luciano, Luciano hasta la raya final, se frenó, corre Luciano, se manda título personal, la ganó, la jugó hacia el medio, le quedó a Medina, Medina lo tiene, llegó, tiró, viene, gol, goooooool, gol, goooooool de Liverpool, Medina, 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 Alan Medina, el capitán de Liverpool en la última, al primer tiempo, en una jugada que sacó rápido perdomo por derecha para Luciano, que se la llevó de guapo Luciano, frente a la marca de Nevis, la tiró hacia el medio, Medina recogió de zurda, avanzó un poco con la pelota, le ganó Monzón y después remató cruzado para en el final del primer tiempo, anotar el tanto de apertura, el que festeja a Liverpool en Belvedere, es local, el capitán Alan Medina, bien por Luciano, notable por Medina que coloca la apertura, el primer tiempo le quedaba una jugada, al primer tiempo le quedaba el gol de Medina, gana Liverpool 1 a 0. La peleó bárbaro Luciano Rodríguez sobre la derecha para sacarse de encima dos hombres, la pelota deriva dentro del área en Alan Medina, que lo que hace es perfilarse para la derecha y en ese sentido encara a Monzón que va abajo al piso pero que no puede detener al hombre negra azul en la última, en los suspiros después de que Liverpool apretaba sobre el término del primer tiempo, consigue el tan esperado gol. El golazo de coloro Sport 890